¡Suscríbete al canal! Como siempre, lo que nosotros queremos es llevarle de primera mano personas que tienen su huella, que van dejando huella, que tienen mucho tiempo por delante todavía para seguir trabajando y que nos pueden dar mucho en Aípica en Costa Rica. Esa es la presentación del señor Don Anthony Mora y de Valentina, por supuesto, que la vamos a tener por acá. Ese es el personaje que tenemos en esta oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San Cayetano, Venecia. San Cayetano, así, veneciano 100%. Bueno, Venecia ha sido, en materia de San Carlos, Venecia ha sido un distrito bastante poderoso en cuanto a caballos. Correcto. Yo empecé a criarme ahí, mi padre trabajaba ahí donde Juan Vicente Herrera, Chentón Herrera. Ahí trabaja su tata. Sí, Chentón, que descansa en paz, me ponía a amarrar gansos con caballos. En una soga me ponía a amarrar gansos ahí. Y me andaba para arriba y para abajo siempre en un carro. Me llevaba a la finca del tanque La Fortuna, allí en Mirador y por todo lado. Después de eso, circunstancias de la vida, empecé a rodar con mi madre por todo Costa Rica. Y llegué a San Ramón a coger café. Ajá. Y bueno, esa parte, por eso es la parte bonita. Cuando dice que anduvo vagando por muchos lados, ¿se fue de aquí? ¿A dónde se fueron a vivir? ¿Son Ramón? Yo me fui a vivir por todo lado, Oscar. Mi mamá lo que hacía era alquilar sodas para darnos de comer a nosotros. Y entonces ya duraba, vivía dos meses en un lado, tres meses en otro. De hecho, no terminé la escuela por andar en eso. Y entonces desde muy joven empecé a trabajar, pero con la ambición de los caballos. Cuando una época dura caigo a San Ramón y ahí en San Ramón empiezo a coger café. Y yo practicaba mucho la suguilla, florear. Y ahí llego y conozco un muchacho que se llama Edgar, que está en Estados Unidos, monta allá. Y él me llevó a las cuadras de Don Adrugal Villalobos. Ahí montaba Ronnie. Miramar. Miramar, sí. De hecho, cuando yo empecé a hablar con Don Adrugal, ya él me contó que era tío de Manrique, el veterinario aquí en Venecia. Que Manrique me daba caballos para que yo matara a Fiedre, como dice. Sí. Y ahí conocí a Ronnie. Ronnie me empezó a meter en... A darme un poco de clases. Montaba caballo. Y vio algo bueno en mí. Ya no... ¿Estaba Armando ahí? No, cuando eso estaba Ronnie. Ronnie. Sí. Y por medio de Edgar, ese muchacho que estaba en Estados Unidos, empecé a conocer... Como él erraba, me metí al oficio de errar. Con él aprendí a pegar herraduras. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Eso lo descontinuó? ¿O siempre lo hace? ¿O qué? De vez en cuando le salvo la tanda a más de uno, como dicen. Aprendí y aprendí muchos profesionales. Pero el fuerte mío era montar, entrenar y entrenar y entrenar. Y cada día aprender más para entrenar. Siempre he dicho, y aquí estamos en esta pequeña entrevista, tiene que ir de la mano. Siempre les he hablado, más que todo para los dueños de los caballos. ¿Considero que un montador tiene que conocer algo, por lo menos algo, de raje? Sí, tiene que conocer de raje, de medicina... De estructura. De estructura, morfología, de todo. Para mí es una pasión de todo, digamos. Hasta de montarse y agarrar una soga y ir a amarrar hasta una vaca, como dicen. Eso se tiene que traer. Decíamos ahora, estábamos conversando, de que cuando uno va a vender un caballo, o se va a negociar un caballo, uno tiene que decir, ¿para qué quieres ese caballo? Es correcto. Una de las cosas que yo he marcado y es mi personalidad. Es que a mí me gusta entrenar un caballo y me gusta montar un caballo, pero principalmente que mi cliente esté contento. Que yo sepa que ese caballo va a funcionar con mi cliente. Porque ese es el crecer, el subir de nivel, como dicen. Porque ya hay para nadie ningún secreto que si yo monto un caballo de X persona y lo ven en una exhibición o lo ven en un tope por el dueño, lo primero que van a decir es, ese caballo lo monta un lano, ¿entienden? Entonces, para mí es muy satisfactorio que ese caballo se vea bien con el cliente. Por eso lucho yo cada día. El caballo tiene que funcionar con el cliente, para mí, ¿verdad? Es algo muy personal mío. Ok, ¿cuánto tiempo está donde Don Adrián? O de Don Adrúbal, perdón. No, donde Don Adrúbal, yo me iba a errar y en las tardes llegaba a ir platicos. Don Adrúbal es toda una literatura de lo que es el caballo español. Y por medio de Don Adrúbal empiezo a conocer mucha gente. Y por medio de ese muchacho Edgar, empiezo a conocer. Conocí Chitucuero, Chepe Sandí, ya llegué en de Félix, Olman. Y donde Yuha, a Yuha le agradezco mucho, a muchos, muchos, muchos. Tengo demasiados amigos. Yo creo que Anthony Mora lo conoce todo Costa Rica, creo. Creo porque así es. Y entonces ahí nace esa espinita, dice uno, de montar a caballo. Es correcto. Y no sé, como que... Yo digo que Dios me dio ese don. Porque donde yo llegue, todo el mundo, montate en el caballo. Sentirle el caballo. Y yo me quedo asombrado porque realmente, Jay, yo creo que yo soy joven y me falta muchísimo por aprender. Pero todo el mundo me da esa seguridad de que, montese a caballo. Tantéeme este caballo antes. ¿Qué piensa este caballo? Jay, solo Dios me dio ese don a mí. Yo creo que él es el que me da esa seguridad. Digo que uno busca dentro de los caballos. Hay gente que se dedica a la alta escuela, hay gente que se dedica a la doma clásica. ¿Qué más le llama la atención a Anthony? Todo. Ajá. Soy un... Me encanta ver un caballo bien hecho a la alta escuela. Me encanta ver un caballo en raiding, bien hecho, en corte, en adiestramiento. La doma vaquera me encanta. Y Jay, la fiesta, la reunión. Me encanta ponerlo cada vez a reunirse. Que eso es lo que más le gusta a todo el mundo, creo yo. Sí, caballo, trotando en un lugar. ¿Cuesta mucho? Sí, sí cuesta. Y necesita un material. Sí, si no hay madera, el artesano no puede hacer absolutamente nada. Es correcto. De hecho, un buen artesano puede hacer un buen mueble, si hay madera, de verdad. Y un buen jinete puede crecer si hay un caballo que se presta, ¿verdad? Tiene Anthony... Bueno, recordamos la yegua blanca de la Chele, ¿verdad? O sea, yo hablo para uno ir tocando los inicios de Anthony, pero esa yegua le dio pelea. Mucha pelea. Esa yegua me enseñó tanto a mí, esa yegua de Don Walter, la Nube Luz. Y por eso cuando uno llega a un caballo, a ese nivel, que llegó esa yegua, porque esa yegua recorrió todo Costa Rica. Puede bajar que anduvo. Y fue una de las yeguas que la última fecha del Campeonato Nacional de Trotadores en Cañas, que fue la competencia más brava de la historia, que para mí fue la competencia más brava, que esa yegua llegara a un segundo lugar con la yegua que montaba Don Hansel, Maroto, Las Avillas, que era una yegua espectacular, fue un gran logro para mí, ¿verdad? Sí. Sí, interesante. Yo no lo digo porque uno deja de que las personas se transporten en el tiempo, como vamos a ver también ahora ahí dentro de la transmisión, una publicación. Esa publicación, Anthony, que estábamos ahí observando ahora de ese periódico, eso en el 2004, por ahí, ¿verdad? Sí, en el 2004. Y eso, ¿de dónde nació eso? Estaba yo herrándole unos caballos a Don Álvaro Toya, un señor que tiene un zoológico ahí en Recuerto, que Álvaro me estima mucho, como mucha gente, y me pidió que le fuera a herrar unos caballos. Y esa vez estaba el periódico, y creo que era Informe 11, estaban grabando porque hay lapas, hay tigres, hay muchas cosas, ¿verdad? Y le sintió la curiosidad a ellos que alguien tan joven estuviera debajo de cuatro patas. Sí, errado. ¿Qué edad tenía Anthony? Imagínese que fue en el 2014, en el 2004. ¿Y hay qué? 16 años. Wow. 16 años, sí. Curioso, ¿verdad? Que no hayas, bueno, sí lo has seguido, pero que no se haya dedicado de lleno al herraje. Sí, yo empecé a aprender, y seguí, y seguí, hasta que llegó un punto que ya tenía caballos bastante regulares, que me gustaban, y no sé, llegaba yo y erraba, pero yo era la ansiedad de montar. Entonces, ya erraba el caballo y lo montaba, y ya me cogía tarde, pero otro lado. Entonces, conforme fui creciendo y teniendo más caballo, yo dije, no, yo no puedo ir acá a me errar. Me gusta más entrenar. ¿No ha estado fijo en un solo lugar? Nunca. Nunca. Nunca he estado, siempre he entrenado en diferentes partes, visito a las personas. Señores, don Anthony Mora es quien tenemos por acá, y yo quiero, pues, aprovechar esta oportunidad para mandarles saludos a toda la gente que nos escriben. Es un montón de mensajes. Hay gente que nos habla y nos pregunta. Por ahí hay un amigo liberiano que nos dice sobre los bozales, y lo único que uno les puede extender es de las herramientas, depende cómo se use, ¿verdad? Las herramientas son buenas. Todas las herramientas tienen sus trabajos, pero depende cómo nosotros los usemos. Yo quiero, pues, aprovechar y decirles gracias, porque esos son los comentarios que queremos que toda la gente nos haga. Y que recuerden que los jueves a las 7 de la noche, hipica actual, en TV Actual, ahí estamos para servirles. Anthony, un caballo que haya marcado la vida de Anthony Mora hasta este momento, porque está muy joven, entonces le falta muchísimo por recorrer. Bueno, esa yegua de Walter que me enseñó muchísimo. Un caballo español que gracias a Fabricio Alfaro lo logré tomar, lo enseñé a hacer paso español, pasaje, muchas cosas, y lo enseñé y lo hice para mí, para yo saber que yo podía, ¿verdad? Tradición costalicencia. Y después Mago, un caballo que solo Dios sabe las cosas que me hacía y lo logré sacar a la calle. Y lo hice un gran caballo. Y la gran campeona, Macedonia, que fue la española. Sí, hablar de Mago, bueno, hijo de la libertad, ¿verdad? Esa yegua de don Carlos Solis, a quien le mandamos también un tremendo abrazo y saludo a don Carlos. Pero ese caballo Mago, considero que es uno de los caballos, al menos para mí, ¿verdad? Porque ese es el caballo español antiguo que llama uno, ¿verdad? O ese caballo que cuesta verlo hoy día. Hoy día, inclusive, estábamos conversando fuera de micrófono. El caballo tiene que estar estructurado para determinada función, ¿verdad? O sea, no podemos, un caballo Cuartemilla nació para la vaquería. Correcto. Y esa es, la vaquería es para lo que él está formado y para lo que se hizo. Un caballo como Mago, para mí, un caballo en la tradición costalicense, un caballo con esa belleza, con ese estilo. Recuerda aquella vez que lo llevamos al campo allá, la que yo y yo lo llevamos, porque todo el mundo tenía que ver con el caballo. Sí, todo el mundo se tiró afuera a verlo ese día. ¿Qué sintió? No hay palabras para expresarse cómo se siente uno de ver toda la gradería donde bajó y salió afuera, y ese día lo montaron como seis personas para probar el caballo. Estaban admirados. Y hay caballos especiales, Óscar. Hay caballos especiales. Fabricio Alfaro tiene un caballo que no es el mejor, pero ese caballo yo lo disfruto. Lo disfruto todos los días, deseo montarlo todos los días. Porque lo que yo le enseño, se lo aprende. Ajá, tiene esa capacidad. Tiene esa capacidad. Y eso cuesta encontrarlo con un caballo, mucho. También, don Antoni Mora fue uno de los participantes. ¿Qué aprendió de don Alfonso Aguilar? Comunicarme con el caballo. El hecho de que yo me subo en un caballo, Óscar, no necesito montarlo mucho para darme cuenta si me va a funcionar para lo que quiero o no me va a funcionar. Eso él se lo agradeceré toda la vida a Alfonso Aguilar. Sí, nos dejó mucha enseñanza, ¿verdad? Muchísima, muchísima. La doma natural es fantástico, la conexión que le enseña un caballo a uno. Sí, yo le dije que ahora... La seguridad. Ahora estoy trabajando un caballo ahí que es complicado. El artista es bastante complicado, pero en fin, eso es lo que tenemos que llenarnos. Entonces, pero sí, dentro de las personas que estuvimos con esa traída de don Alfonso Aguilar, uno de ellos fue don Antoni Mora. Y también sé que he llevado clases con don Roberto Mora. Que Roberto es... Roberto es Roberto. Sí, don Roberto. Con don Beto Ruiz, que descansa en paz. Sí, don Paco. Don Beto Ruiz me acogió como nunca. Con todo el mundo. Yo he recibido clases con todo el mundo. Bueno, de todos aprende uno algo nuevo. Sí, claro. De todos, de todos. Ya estuvo con don Beto, ya un Beto bastante entrado en años, ¿verdad? Sí. Pero nunca cambió. Para hablar, para la gente que nos está observando. Ver a don Beto en la forma de explicar, en la forma de enseñar, es ver a don Félix Rodríguez. Correcto. Y vieras que cuando yo iba también donde Félix, Félix es una persona que yo llegaba ahí a la Guásima y era igual. Él me decía... Yo me iba desde aquí a Óscar al ride para donde Félix y para donde Oldman. Y yo me acuerdo que ahora me ponía a peinar caballos y luego Félix me decía, vení acá. Bueno, pues a usted le ayudaron mucho. Muchísimo. No, no. Porque usted está diciendo que a usted lo ponían a peinar caballos y yo te limpia las cuadras. Sí, sí, sí. Ajá. No, no. Mucho. Este... Tengo muchos amigos. Yo a todos les agradezco. Para mí. Todos, todos. Yo me acuerdo cuando Macho Noa me llevaba para la casa y yo me quedaba a dormir ahí a la casa. Me llevaban de Molina, me llevaban de Víctor. Yo fui en de Molina un día a estos. Y Molina... Estábamos hablando de ese tema, don Molina y yo. Le digo, Omar, ¿usted se acuerda? Me dice, toda la vida, dice. En vez de yo llegaba yendo de don Omar y estaba montando caballos y no habíamos almorzado y iba a ir a mandar a traer pizza o pollo. Una gran persona. Don Omar, yo lo quiero muchísimo. Sí. Bueno, pues, esto es básicamente. Y ahora, en estos momentos de pandemia que hemos estado tan apretados, ¿cómo le ha ido en el trabajo a Anthony Lamonta? ¿Siempre ha estado? El primer mes me asusté, como dice, ¿verdad? Porque ya uno tiene responsabilidades, ¿verdad? Tiene esta niña y gastos y todo. Pero hoy por hoy le doy más, todavía le doy más gracias a Dios porque más bien se me ha multiplicado. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Se me ha multiplicado. ¿Cómo le digo? Aprovecho más mi trabajo. Me quedé con clientes que me valoran como ser humano y como persona. Y más tiempo para ella. Comparto más con ella. ¿Y le gustan los caballos a Valentina? ¿Sí? Que ese es mi mayor anhelo, que siempre esté conmigo. Y es que lo trae por los dos lados, ¿va? Sí. Porque a la patrona también le gustan, a su mamá también le gustan los caballos. Me gustan los caballos montar. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Pues, Anthony, no. Y es que, de verdad, nosotros conocemos, conocemos a Ante una persona que ha luchado, que sabemos de que ahí junto con su señora montaron el proyecto de formar su casita. Ella hoy día la tiene. Pero, ¡ay! No faltaba más. Hasta tres cuadras tuvieron que hacerse de allá a la parva. Sí, sí. Sí. No podían dejar. Tenía que hacerse las cuadras primero, ¿verdad? Claro que sí. Primero que nada. Yo dije, el día que me paso para la casa, me paso con todo. Hasta con los caballos. Sí. Y mucha gente tal vez cree, fue pucha, Oscar. Yo duermo con caballos, pienso en caballos y sueño con caballos. A mí no me da pereza. Es interesante. Un domingo, si a alguien se le cae una ruadura y yo estoy en el tope, todo estivo. Y si es amigo mío, a mí no me da pereza pegarle la ruadura. Es algo que me nace. Y la gente dice, ¿cómo Anthony Mora va a andar a las 10 o 11 de la noche? Porque a veces me oye en el barrio, que anda a las 10 o 11 de la noche a caballo. ¿Cómo anda a las 11 a caballo? Está loco, ¿no? Es que es algo que me nace. Sí. Y no me cansa. Yo no me canso. Yo me traigo a caballo y no me canso. Usted sabe que Venado, don José María Porras, Villarreal, Venado se iba a montar, va. Y Venado ir a montar a las 11 de la noche, eso era normal, va. Sí. Ir a montar a las 3 de la mañana, eso era normal. O sea, ver a Venado en Santana montando cualquier hora de la madrugada, eso es normal para Venado. Yo me iba, yo me iba para Guanacaste, donde Orlando Venegas, que lo quiero como un padre también. Y Orlando, yo llegaba a la casa, donde Orlando, a las 10 o 11 de la noche, y nos daban la 1 o 2 de la mañana montando caballos ahí. Ahí prendía aquel ranchito, música, y poníamos a montar caballos. Anthony, ahora que estamos viendo aquí, no sé si esa foto se puede tomar, se puede ver ahí. La primera fecha del Campeonato Nacional de Caballos Rotadores, eso para nuestro amigo Drúbal Carmona, que él no la tiene, va. Yo sí la tengo, porque yo a esa vez me acogió como, como si fuera más que un hermano. Ahí está la fecha. Sí, ahí vemos, bueno ahí, de las cosas difíciles a Don Eduardo Varguedas, que yo quiero decirle, hay que ir por allá por Don Eduardo, así que un saludo a Eduardo. Ahí está el vaquero, el periodista vaquero, Molina, Danilo. Jorge Arturo, que está en el par. Don Jorge, sí. Y Don Eugenio Sánchez, el dueño del amigo. Y que de hecho, ahí también estuvo el amigo, recuerda que estuvo compitiendo ahí con la Nochebuena y toda la historia. Una bonita foto esa, de recuerdo bonito, interesante. Siempre. Y esta es ese mismo día. Correcto, ese mismo día. Ese mismo día. ¿Cuál era ese? Esa era una yegua de Gilberto Rojas, la coqueta. Una yegua que también anduvo mucho, mucho, mucho. Sí. Y la chele, ¿verdad? La chele. Sí, bonita yegua, ¿verdad? Ella venía de... Flor de caña. Del flor de caña, de nuestro amigo. Bueno, de la ganadería. Es que no era, no sé, siempre se llamaba el abanico. El abanico. Siempre se llamó el abanico, ¿verdad? A nuestro amigo, a Kik Herrera, a toda la familia. Eso es básicamente lo que nosotros queremos, pues, marcarle y decirles. Anthony tiene mucha, mucha escuela. Definitivamente un muchacho que le ha gustado prepararse, que le ha gustado a través del tiempo seguir. Pero como ya la mayoría yo les digo, usted me dijo ahora que... En las domas me dijo que todas. ¿Qué caballo le gusta más? El caballo Guerrote. Un costarricense paso. Sí. Sí, sí. Me encanta el costarricense paso y todas las razas. Entonces, pero principalmente que es Rotti, que tenga ese arte. Sí. Es que uno tiene que expresar, digamos... Usted sabe que uno está ahí, está el caballo iberoamericano. Definitivamente que... No porque uno haya sido ahí de los primeros que estuvimos metidos en eso. Pero el caballo iberoamericano es un monstruo. Es un monstruo de caballo. Y es estico. Eso no es de... Es correcto. Y eso es por la gran injerencia. Yo se lo digo a la gente. Por la gran injerencia del caballo costarricense paso que tiene. Y claro, siempre lo hemos hablado, y usted sabe, Anthony, que cuando uno está en exhibiciones y en cosas, yo siempre digo, señores, es que hemos perdido el norte. El caballo iberoamericano, nosotros siempre se dijo, es un caballo que tenga la estructura, la belleza, el tamaño, el hueso, valga la redundancia, de un caballo de pura raza española. Pero con el rígido, el temperamento y la energía de un costarricense paso y silla. La disponibilidad, correcto. Sí. Así es. Y eso no es tan fácil. Decirlo es muy fácil. Sacarlo cuesta mucho. Sacarlo es lo duro. Ok. Pero hoy por eso... Yo por eso admiro a los criadores. Y los respeto. Porque eso es un trabajo tan duro, pero tan duro. Usted sabe que yo tengo en mi vida también, Anthony, yo tengo que en el mundo hay tres personas, ¿verdad? Está, para mí el primero, que es el criador de caballos. El segundo, que es el aficionado a los caballos. Y después el topero. ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces se los voy a descifrar. Porque el criador de caballos es aquella persona que duerme, respira y todo caballo va. O sea, eso no hay otra cosa más que vea en su vida. Después está el aficionado a los caballos, que siempre está metido y que va y que acude a las exposiciones y que aquí todo lo que quiera. Y después está el topero. Pero el topero es aquella persona que prepara un caballo y que tiene un montador y que le dice que me prepara el caballo y para el domingo está el tope. Pero así están divididos. Y entonces, siempre para mí ese es el orden de los caballos. Así es. ¿Algo que quiera sumar don Anthony Mora a esta entrevista, Valentina? Yo no sabía que ibas para cuarto ya, mujer. No, Oscar. Yo lo que puedo decirle a ustedes es que les agradezco muchísimo que me hayan tomado en cuenta. Y siempre, siempre le diré agradecido a Oscar Rey porque ya Anthony Mora ha estado en las mejores pistas y en los mejores gracias a Oscar Rey. que siempre está ahí. Anthony, claro que sí. Esto es un, siempre lo he dicho, en la equitación, en la vida, es una cuestión de equipo. Si no hay un equipo, no llega uno al éxito. Sí, téngalo por seguro que Anthony, honestamente es eso. Es porque ha tenido buen material, ha sabido trabajar. Y uno, a los amigos, a las personas, pues siempre hemos ido. Ha tenido la dicha de montar caballos como el mago, ¿verdad? Esa yegua chele, el gran cañón, ¿verdad? Y entonces son animales que uno sabe que se van y que se presentan. La yegua española, en fin. Y entonces, Anthony, yo creo que más bien lo único que nosotros queremos decirle es estimularlo y motivarlo. Esto es apenas aquí es un principio y que yo sé que Anthony lo conoce Costa Rica y más allá. Pero a través de las cámaras, pues vamos a muchísimas partes y por eso nosotros queremos siempre agradecerle. ¿Algo más que quiera sumar, Anthony, aquí? Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. A todos. Bueno, recuerde que esto es un trabajo de don José Roberto Ramírez y el Toca Ausquitar. En fin, nosotros nada más venimos aquí a tratar de llevarles a ustedes lo mejor de la hípica actual en TV Actual. Señores, don Anthony Mora, Mora.